... Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar... ...hoy les saludamos desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife... ...donde se ha estado celebrando la tercera edición... ...del Salón Gastronómico Gastro Canarias 2016... ...una apuesta también por el producto local... ...por la empresa local y por todos aquellos que apuestan... ...por nuestra tierra, por su producto y por su gente... ...hablaremos de ese producto local... ...pero también nos interesaremos por otra serie de actividades... ...que en el entorno de nuestro campo y de nuestra mar... ...se están celebrando en este Salón Gastronómico... ...pero también tenemos otros argumentos informativos... ...divulgativos de su interés... ...no pretendemos otra cosa sino crear conciencia... ...y responsabilidad al tiempo que valor... ...sobre el producto local, nuestra tierra... ...el producto y su gente... ...y también aportar un poquito de responsabilidad... ...y de concienciación... ...sobre la importancia que tiene consumir... ...los productos de aquí... ...son naturales, frescos, cercanos... ...generan riqueza, crean empleo, conservamos el paisaje... ...y hacemos que la isla sea mucho más sostenible... ...bienvenido a este tiempo... ...Canario de Campo y Mar. Noticias de Campo y Mar. Feria de ganado selecto en Gran Canaria. El plátano canario aumenta su venta. Alemania se interesa en los vinos de Canarias. Gran Canaria en San Sebastián. Y nuestros reportajes... Mercado Agrícola y Ganadero de Gran Canaria. Visitamos Bodegas, el sitio de San Juan. Feria Gastro Canarias 2016. Caja 7 apuesta por el producto local. Nadie tiene duda del potencial agrario... ...de la isla de Gran Canaria. Y eso se pone manifiesto cada semana... ...en los cuatro mercados principales... ...de las palmas de Gran Canaria... ...en los mercados o mercadillos... ...de los diferentes pueblos... ...y sobre todo, cada semana... ...en el mercado agrícola, ganadero y pesquero... ...de Gran Canaria. Unos 60 agricultores, productores... ...son los que exponen a los consumidores y clientes... ...se unen cada semana para ofrecer lo mejor... ...que da la tierra de Gran Canaria. Hortalizas, verduras, frutas, vinos... ...quesos, carnes, pescado, derivados... ...licores, mermeladas y la famada repostería. Vecindario, Moya, Arucas, Granja del Cabildo... ...son los principales puntos donde rotan... ...cada fin de semana... ...los agricultores y ganaderos de esta tierra... ...que ponen en marcha este agromercado. La garantía queda comprar en el mercado... ...porque conocemos al agricultor... ...el producto es cercano, fresco... ...con sabor, aromático, nutritivo... ...es saludable, generamos riqueza... ...en nuestro medio rural, creamos empleo... ...conservamos el paisaje... ...y hacemos que la isla sea más sostenible... ...trabajamos pues, por una soberanía alimentaria. Esta apuesta, junto al interés del Cabildo... ...en que el producto local... ...tenga más protagonismo en la alta cocina de hostelería... ...y de la restauración de Gran Canaria... ...le darán un mayor valor añadido al campo... ...a la ganadería y a la mar de la isla de Gran Canaria. Cada vez se nota más que los consumidores... ...les gustan más lo que son los productos de la tierra... ...y tratar directamente con los agricultores... ...entonces, venir al mercado agrícola... ...conlleva que van a tratar directamente con el productor... ...van a consumir productos locales... ...están ayudando la isla de Gran Canaria... ...y yo creo que cada vez está valorando más el consumidor en sí... ...lo que es comprar en los mercados agrícolas. Somos unos 60 agricultores... ...y estamos repartidos en toda la isla de Gran Canaria... ...son productos todos de aquí... ...producidos por los propios productores... ...porque uno de los requisitos importantes... ...para participar en el mercado es ser productor... ...de hecho cuando presentan su solicitud... ...se les hace una visita previa... ...tenemos frutas, hortalizas, quesos, mieles, aceites... ...vino también, ya este fin de semana en el mercado... ...contamos con un puesto de vino... ...en general todos los productos de aquí de Gran Canaria... ...y todos por sus productores... ...cuando es la temporada de la fresa hay más fresa... ...cuando es la de la manzana, más manzana... ...depende la temporada de la fruta... ...es lo más que hay en el mercado... ...ahora mismo estamos hoy aquí en la Granja del Cabildo... ...el próximo sábado estaremos en la carpa del vecindario... ...el domingo en el Pagador en Moya... ...y así vamos rotando sucesivamente cada 15 días. Somos los mismos productores estamos... ...por eso se rota cada 15 días... ...porque somos los mismos productores... ...los que estamos en un mercado y otro... ...y es la asociación de mercado quien controla el tema... ...están poniendo más fierras en producción... ...de hecho aquí ya tenemos... ...en lo que llevamos de año... ...como unos 10 productores nuevos... ...de diferentes productos... ...y cada vez se ven agricultores... ...agricultores jóvenes que se están involucrando en el sector... ...yo creo que poco a poco hay un gran trabajo por delante... ...para lo que son las instituciones... ...pero tienen que potenciar lo que es la ganadería y la agricultura... ...porque si no los mundos rurales mueren... ...y la isla generó... ...yo creo que se está empezando... ...ahí tenemos una nueva gestión en el Cabildo... ...se está apoyando mucho al sector... ...que eso es importante... ...y están haciendo un buen trabajo... ...hay mucho trabajo por hacer... ...en principio la Casa del Queso... ...fue su reapertura el pasado domingo, primero de mayo... ...porque era la fiesta del queso... ...entonces ha sido una sesión del Cabildo... ...la asociación Ceres Canarias... ...y va a ser gestionado por mujeres del mundo rural... ...queceras principalmente... ...y bueno, habrá un poquito de productos también de Gran Canaria... ...como vino, miel, mermelada... ...intentaremos que haya productos... ...sobre todo que sea un punto de venta de queso... ...en general de Gran Canaria... ...hay muchísimas mujeres en el mundo rural... ...lo que pasa que están ahí... ...y nadie sabe que están ahí... ...están detrás de una ganadería, una agricultura... ...hay siempre una gran mujer... ...pero nunca está reconocida... ...entonces yo creo que es el momento en que se reconozca esa mujer... ...el mundo rural está todo... ...son hombres y mujeres los que están ahí... ...y las mujeres son las que regentan las queserías... ...es raro que un hombre lleve una quesería... ...normalmente es la mujer... ...pero siempre esa quesería está en nombre del hombre... ...entonces bueno, un poco que se visualice... ...que esa mujer está ahí trabajando... ...soy consumiendo productos locales... ...estamos ayudando a muchas ganaderías... ...mucha agricultura... ...estamos ayudando al paisaje... ...estamos ayudando a lo que es la isla en general... ...y nos estamos ayudando todos... ...hay muchas familias detrás de un mercado agrícola... ...hay muchas familias viviendo... ...entonces si venimos a un mercado agrícola a comprar... ...estamos ayudando a todas esas familias... ...estamos ayudando a la isla de Gran Canaria... ...iniciamos el recorrido por la actualidad informativa... ...que nos ha dejado la semana... ...con la feria de ganado selecto... ...que se está celebrando en Gran Canarias... ...en la Granja del Cabildo... ...de esta isla en Arucas... ...se está celebrando desde el miércoles... ...la feria de ganado selecto de la isla... ...en la que participan casi un millar de cabezas de ganado vacuno... ...porcino, caprino y ovino... ...y que este domingo 29 puede visitarse... ...se está celebrando desde el pasado miércoles... ...como hemos comentado... ...donde unos 1200 escolares de 40 colegios de la isla... ...han tenido la oportunidad de acercarse al mundo ganadero... ...a través de la trilla, el concurso arrastre... ...y de diversas actividades organizadas para ello... ...en esta edición se retoma el concurso de ganado... ...para premiar los mejores ejemplares de ganado... ...de la isla de Gran Canaria... ...el consumo de plátano de Canarias... ...en los hogares españoles de Península y Baleares... ...superó en abril las 34.800 toneladas... ...lo que representó el 76,3% del consumo total... ...registrándose ese mismo mes... ...en la categoría de plátano y banana... ...situado en 45.700 toneladas... ...esta evolución del consumo en abril... ...significa un aumento del 0,6%... ...con respecto al consumo de plátano de Canarias... ...registrado en el mes de marzo... ...según los datos facilitados por Cantar World Panel... ...provedor oficial del panel de consumo... ...en los hogares del Ministerio de Agricultura... ...Alimentación y Medio Ambiente... ...del Gobierno de España... ...los resultados en los que no se incluye... ...el consumo registrado en Canarias... ...colocan además... ...la cuota de mercado para el plátano de Canarias... ...por encima del 75%... ...en el acumulado del primer cuatrimestre... ...en la península... ...una cifra que aumenta por encima del 80%... ...cuando se considera... ...la cuota valor para el mismo periodo... ...representantes de seis empresas alemanas... ...se interesan por los vinos canarios... ...algunas de ellas llevan 120 años... ...importando productos de alimentación españoles... ...entre ellos algunos canarios como el Mojo... ...aprovechando la celebración de Gastro Canarias 2016... ...19 bodegas canarias... ...de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote... ...se dieron cita en este encuentro... ...organizado por el ICA... ...Gestión del Medio Rural y Proesca... ...para presentar la oferta exportable de calidad... ...de las islas y establecer posibles acuerdos comerciales... ...los miembros de estas compañías... ...se mostraron muy interesados... ...en las producciones canarias... ...de las que destacaron su carácter singular... ...especialmente en los vinos tintos y algunos blancos... ...estos empresarios... ...también han tenido la oportunidad... ...de visitar diversas explotaciones agrícolas... ...bodegueras y ganaderas en Canarias... ...el consejero de Soberanía Alimentaria... ...del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo... ...se ha desplazado a San Sebastián... ...junto a un grupo de empresarios... ...para conocer la labor del Basket Culinary Center... ...en la formación de los mejores chefs... ...para importar, nutrirse de su experiencia... ...y reforzar el binomio producto local... ...y gastronomía de lujo de la isla... ...el Basket Culinary Center... ...es una institución académica vasca... ...de proyección internacional... ...cuyo fin es la formación superior... ...en gastronomía, la investigación... ...y promoción de la alimentación... ...teniendo como base el producto local... ...el Cabildo de Gran Canaria... ...trabaja en estos momentos... ...en el diseño de un programa dirigido... ...a ensalzar los productos... ...del sector primario de la isla... ...acercarlos a la ciudadanía... ...y vincularlos al turismo y a la alta cocina... ...para lo que ha tenido... ...la mano al sector empresarial de la isla". La ganadería en Canarias... ...abarca explotaciones de carácter... ...tradicional e industrial... ...de vacuno, ovino... ...porcino, caprino... ...avícola, cunícola y apícola... ...la producción a base de carnes... ...leche, huevos... ...quesos y mieles... ...cuenta con un importante potencial gastronómico... ...por la existencia de razas autóctonas... ...que aportan valores únicos... ...en cuanto a calidad... ...sabor y nutrición... ...apostar por los productos ganaderos locales... ...implica consumir alimentos frescos y sanos... ...que contribuyen al desarrollo del sector... ...y de las zonas rurales de Canarias... ...elige productos locales... ...un beneficio para nuestra salud... ...economía y medio ambiente... ...de las zonas rurales... ...en Tenerife... ...nace en Tenerife... ...la primera bodega... ...cuyo vino será solo y exclusivamente... ...denominación de origen Islas Canarias... ...el sitio de San Juan... ...en Tacoronte... ...cuyo promotor... ...es el empresario Francisco González Llanes... ...finque y bodega de nueva construcción... ...a una cota de 300 metros sobre el nivel del mar... ...mirando al norte... ...donde han plantado... ...bijariego negro, listán negro... ...y malvacía aromática... ...variedades únicas en el mundo... ...que por el clima, el suelo... ...y la sabia mano del venticultor... ...dan uva... ...de la que se produce... ...un vino diferente por naturaleza... ...una nueva instalación tecnológicamente puntera... ...donde el control de la uva... ...es desde el momento en que brota... ...y más aún... ...desde su entrada en bodega... ...para obtener los vinos... ...como el malvacía aromática... ...premiado con medalla de oro en Bruselas... ...al acto de inauguración... ...un numeroso público... ...junto a familiares... ...amigos, comerciales... ...bodegueros... ...que acudieron... ...junto a las autoridades locales... ...insulares y regionales... ...estuvo también... ...la autoridad eclesiástica... ...el obispo de la diócesis... ...nibariense... ...que bendijo las instalaciones... ...es un proyecto modelo... ...que cumple... ...las posibilidades... ...que ofrece la nueva ley del suelo... ...para instalaciones complementarias... ...en explotaciones agroganaderas... ...ya que la bodega... ...el sitio de San Juan... ...y su finca... ...es una buena oferta turística... ...para ser visitada... ...me fui enamorando de este mundo... ...y bueno... ...y me entró pues la ilusión... ...ya para esta etapa de la vida... ...de venirme a Canarias... ...y montar esta bodega ¿no?... ...yo creo que... ...la ilusión y... ...y el proyecto se está cumpliendo... ...el objetivo es... ...producir unos vinos de... ...alta y máxima calidad... ...a un target digamos... ...alto pues... ...con una vocación de exportación... ...una exportación... ...principalmente a los Estados Unidos... ...que es un mercado que más o menos conozco... ...y algo... ...y a Europa... ...pero yo creo que aquí hay un mercado abandonado... ...con los vinos canarios... ...que es muy interesante... ...que es el mercado de la península ¿no?... ...en este momento por ejemplo... ...el vino del sitio... ...que fue galardonado con tres medallas ya... ...Brusela, agrocanaria... ...está allá en seis... ...está en seis restaurantes... ...Madrid Michelin... ...la estrella Michelin... ...que fueron probados por grandes chefs... ...y están allí... ...o sea yo... ...estamos intentando llevar a los vinos canarios... ...a ese nivel... ...aquí en Canarias pues... ...en las hoteles... ...en los hoteles de alto estándar... ...de cinco estrellas... ...estamos buscando un vino de... ...que nos levante el nivel y el ánimo... ...y la calidad del vino canario... ...esta finca está sembrada totalmente... ...execto esta huerta pequeña aquí... ...está sembrada totalmente de vijariego... ...vijariego negro... ...y utilizamos malvacía de una finca del sur... ...de Abona... ...queremos asociarnos con otros... ...no viticultores sino cultivadores de viñas... ...y utilizar las viñas donde mejor estén las viñas... ...las uvas de Canarias y las iremos a buscar... ...por eso es que hemos escogido... ...pues de una... ...la denominación y las Canarias... ...que nos permite... ...utilizar uvas de todas las islas... ...pues vamos a trabajar con baboso... ...vijariego... ...malvacía... ...y algo de Chirac... ...estas son nuestras cuatro... ...varietales... ...lo que hace falta es que hay que hacer... ...un gran trabajo de tipo... ...comercial... ...de conocimiento a las marcas... ...me parece que falta mucha promoción... ...porque la calidad existe... ...no en esta bodega... ...en todas las que conozco... ...en Vino Canarias hay... ...muy grandes y buenas bodegas... ...el consumo no te olvides que también está basado... ...en un turismo de todo incluido... ...donde los grandes consumidores de hoteles... ...buscan precios muy bajos... ...y realmente nuestro tipo de agricultura... ...nuestra tierra... ...las parcelas pequeñas... ...nosotros nos cuesta mucho... ...el costo de la tierra... ...con el valor de aquí en Canarias... ...de 4 o 5 hectáreas... ...con eso compras en la península... ...de 150 hectáreas... ...o sea... ...es un problema de valor de escala... ...de situación... ...nosotros tenemos que competir... ...es en base a calidad... ...no podemos competir en base a precios... ...mi opinión es muy personal... ...no quiero diferir con otros cultivadores... ...no, yo apuesto por unos vinos blancos... ...secos... ...y apuesto por unos vinos tintos... ...esa es... ...nuestra línea va en esas dos características... ...vinos blancos, frescos... ...agradables... ...y tomables... ...yo apuesto por vinos que sean tomables... ...que la gente... ...cuando se tome una botella... ...le den ganas de tomarse otra. Es una apuesta más... ...con un modelo... ...destinado a la exportación... ...un modelo... ...que va hoy en día... ...adaptado a... ...digamos a la realidad... ...donde... ...esa exportación pone... ...a Tenerife y a Canarias... ...pues en otros puntos... ...de otras regiones del mundo... ...además aprovechando la sinergia... ...que como bien ha explicado... ...el promotor del proyecto... ...pues tiene al conocer... ...digamos la distribución de vino... ...en otros países... ...pero bueno... ...es importante porque se genera... ...actividad económica... ...se genera paisaje... ...se genera... ...se genera pues desde el punto de vista... ...del sector vitivinícola... ...el sector primario... ...pues un valor añadido para el mismo... ...y por tanto pues para el camino de Tenerife... ...es importante que proyectos... ...estas características... ...esta envergadura... ...pues salgan adelante... ...y por supuesto a apoyarlos... ...como no debe ser de otra... ...es importante el... ...digamos el concepto... ...el modelo que... ...el modelo que ha adoptado... ...yo sí creo que es importante... ...de hoy en día desde el punto de vista del mercado... ...o diferenciar cuál va a ser tu cliente objetivo... ...yo creo que lo ha explicado perfectamente... ...su cliente objetivo es la exportación... ...y por tanto pues trabaja en esa línea... ...y evidentemente entiendo que... ...que es un nicho de mercado importante... ...sobre el que todavía tenemos mucho que decir... ...y mucho que hacer... ...y si encima tenemos empresarios... ...algunos que ya están exportando... ...o bien bajo la de Ocanarias... ...o bien bajo su propia... ...bajo una de O específica de cualquiera de las islas... ...incluido las islas de Tenerife... ...incluso bajo su propia marca... ...al fin y al cabo porque... ...porque muchos apoyan en su propia marca... ...pues si independientemente de cualquier tipo... ...digamos de bebida que utilicen... ...si es vino que es producido en Tenerife... ...pues es importante para la isla... ...porque al fin y al cabo la actividad... ...se genera en la propia isla. Yo creo que un empresario como el que inaugura... ...Francico González Llano... ...que inaugura esta bodega... ...en este municipio... ...que evidentemente ha tenido... ...tiene negocios a nivel internacional... ...conoce perfectamente el mercado... ...y conoce el mercado... ...del sector viticvinícola y del vino... ...con lo cual esto demuestra que Canarias... ...y se hacen las cosas bien... ...de una manera profesional... ...de una manera de un producto diferenciado... ...y de calidad... ...tiene mucho futuro... ...es evidente que los mercados están ahí... ...pero yo estoy completamente convencido... ...que el producto canario y el vino... ...como no puede ser de otra manera... ...tiene mucha salida... ...tanto en el mercado interior... ...como en el mercado de exportación... ...como ha comentado el propio dueño de la... ...de la bodega... ...que a nivel comercial... ...uno de sus focos más interesantes... ...es la exportación... ...esto porque lo es... ...esto es porque en los últimos años... ...los vinos canarios han venido ganando... ...premios a nivel internacional... ...ya no son vinos que son desconocidos... ...a nivel mundial... ...sino que todo lo contrario... ...son vinos que hoy en día... ...tiene un reconocimiento y un prestigio... ...a nivel mundial... ...eso hace que proyectos como este... ...que una parte importante de su comercialización... ...va a ser a la exportación... ...puedan salir a la luz... ...a la luz, tengan futuro... ...y se ha invertido tanto en él... ...completamente convencido de que hay futuro... ...de hecho es la inauguración hoy de esta bodega... ...a la bodega del sitio... ...a Quinta Coronte... ...pues yo creo que es un motivo de orgullo y alegría... ...para todo el sector... ...vitivinícola fundamentalmente... ...pero también para todo el sector primario... ...que todavía se siga invirtiendo... ...innovando y profesionalizando el sector... ...que es lo que desde la consejería se está fomentando... ...y que proyectos nuevos de nuevas creaciones... ...sigan saliendo a la luz... ...y con una proyección bastante interesante... ...como ya se ha comentado... ...de un proyecto de vinos de calidad... ...vinos diferenciados... ...que es lo que tenemos que apostar en Canarias... ...por ese producto diferenciado... ...para que se diferencie evidentemente de todos los demás... ...yo creo que es positivo... ...positivo porque... ...demuestra que el sector sigue vivo... ...demuestra que el sector vitivinícola sigue vivo... ...sigue innovando, mejorando... ...y sigue teniendo margen de crecimiento... ...y de potenciación... ...tanto nuevas empresas... ...como empleo... ...como evidentemente... ...el producto final que es el vino. ...el…… Gracias por ver el video. 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 Ya incluso firmas internacionales están viniendo aquí para que los profesionales de Canarias tengan acceso a sus productos. No voy a nombrar, pero aquí hay multinacionales potentísimas que han querido estar tanto de productos como de aparataje. Y eso hay que verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siembra futuro. Crea riqueza. ¿Cuál es tu siembra? Caja 7, caja rural de Tenerife, como cooperativa sociedad de crédito, celebró su asamblea en la que expuso los resultados del 2015. La inversión crediticia aumentó un 8,4% situándose en 1.200 millones de euros. Los resultados del ejercicio antes de impuestos se situaron en los 6,44 millones de euros. La ratio de eficiencia, relación entre gastos y margen ordinario, se sitúa en el 53%, lo que acredita una buena posición de generación de recursos. La ratio de capital total, solvencia, es del 13,3%, con una ratio de capital nivel 1 del 12,7%. Situación muy holgada y que es el resultado de la política de capitalización llevada a cabo en los últimos años, dedicando el 85% de los beneficios a reserva. Las actuaciones de Caja 7 aportan un valor añadido a la sociedad que no es el mero beneficio financiero y este se utiliza de forma responsable para garantizar su sostenibilidad y desarrollo del futuro. Caja 7 es una entidad cooperativa de crédito, totalmente privada, de capital 100% canario, con plena autonomía operativa, captando e invirtiendo todos sus recursos y beneficios en las siete islas del archipiélago canario. Para Caja 7 ha sido una gran oportunidad. Evidentemente hemos tenido momentos complicados, igual que la sociedad canaria lo ha vivido, pues la caja también. Pero ahora, después de estos años pensábamos que iba a durar menos, pues bueno, tenemos una caja más sólida, más grande y yo creo que cumpliendo mucho más los fines para lo que fue creado. Nosotros nacimos con el sector agrario, venimos de ahí, siempre hemos estado ahí y vamos a seguir. Evidentemente no podemos cejar el empeño de apoyar este sector fundamental para Canarias. Nosotros siempre hablamos del compromiso, el compromiso con las nuevas generaciones, con las actuales, pero sobre todo con las nuevas generaciones. Nuestro compromiso es llegar y dejar una caja más sólida todavía para las personas que vendrán dentro de unos años que no tendrán nada que ver con los que actualmente estamos aquí. Y esa caja al final es un fin, un instrumento para apoyar a la sociedad canaria en todo lo que necesita. El truco está en haber hecho bien las cosas antes de la crisis, que es lo que nos ha permitido seguir creciendo. Sobre todo tener unos buenos ratios de solvencia y una buena imagen. Creo que evidentemente nos equivocamos, como todo el mundo, pero en el balance creo que hemos hecho bien las cosas y eso nos ha permitido estar en una buena posición de salida. Ahora, cuando está acabando la crisis y sobre todo a la hora de empezar la crisis, pues, bueno, estábamos bien construidos. Hoy presentamos a la Asamblea los resultados y el beneficio lo hemos triplicado. El beneficio del 2014 lo hemos multiplicado por 3. Hemos cerrado con 6 millones de euros. Antes de la crisis ganábamos más, pero hoy en día podemos decir ya que se está viendo una evolución muy positiva. El crédito hemos conseguido crecer un 8% durante el 2015, cuando el resto del sector financiero en Canarias ha bajado, sigue con la tendencia de bajar. Así que yo creo que el resultado, el balance del 2015 es muy positivo. Hay una cosa que heredamos del sector agrario, que es la prudencia, y ahí seguimos en esa línea. Entonces, los criterios para nosotros siguen siendo los mismos. Lo que no hemos variado nosotros es que no hemos hecho ese cierre de grifos, que sin tanto se ha hablado del sistema financiero. Nosotros hemos seguido dando préstamos a todas aquellas personas en las que vemos que hay unas altas posibilidades de que nos devuelvan el dinero. Al fin y al cabo ese dinero no es nuestro, es de nuestros clientes depositantes, y lo que tenemos que velar es por la seguridad de que cuando nuestro cliente venga a la ventanilla a retirarlo, su dinero esté ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos con los mismos criterios. En algunos temas, lo que es el tipo de interés, pues sí que evidentemente esto afecta a toda la sociedad y sí que hay unas condiciones financieras mucho más fáciles de soportar después a la hora de pagar. Pero lo que son las concesiones para nosotros son iguales. Estudiamos la capacidad de pago. Es verdad que para préstamos pequeños y sobre todo por nuestra vinculación y cercanía al territorio, conocemos más a las personas y a veces es más importante el conocimiento de la persona que lo que los papeles te pueden decir. La verdad que todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años es sobre todo una pérdida de productividad en el sector agrícola. La pérdida de productividad en cuanto al número de agricultores. Hay muchas explotaciones que han ido creciendo, pero se ha ido concentrando. Ahí es difícil ahora que nuestros jóvenes vuelvan al campo. Pero ahí desde luego Caja 7 está por apostar por esos emprendedores. Evidentemente tenemos que ver la viabilidad que hay de esas operaciones y siempre hay un punto de riesgo. Nuestro negocio es el riesgo. Y conocemos muy bien el sector y desde luego nosotros estamos por apostar todo ese proyecto. Canarias lo que tiene ahora es un momento dulce en cuanto al mundo del turismo, el sector turístico, el sector terciario. Pero yo creo que también la agricultura puede rebrotar. Y sobre todo con estos apoyos que antes comentaba del gobierno de Canarias. Y yo creo que al final todos nos hemos concienciado más de la necesidad que tenemos de apostar por este sector. No es solamente productor de productos, sino son muchas veces los productores de un entorno, de un paisaje, que es el que al final es el atractivo para que vengan todos estos turistas. Les saludamos desde Canarias Radio La Autonómica. Cada día, de lunes a viernes, estamos aquí desde las 6 de la mañana para poner en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Para dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra. Porque son naturales, son frescos, son cercanos, generan riqueza, crean empleo, conservan el paisaje, potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible. Ya lo saben, queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí, en Canarias Radio La Autonómica, desde las 6 de la mañana. Canarios de campo y mar. 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 Crea riqueza. ¿Cuál es tu siembra? La Aguataca dice Hemos llegado al final de este programa en el que Ustillo ponemos en valor nuestra tierra, sus productos y su gente. Asumimos compromisos y responsabilidades de consumir más el producto local. Estamos en la víspera del día de nuestra comunidad autónoma, este lunes 30 de mayo, Día de Canarias. Si de verdad somos canarios, si ejercemos de canarias, si presumimos de canarios, no solamente tenemos que consumir productos canarios el día o en el entorno de la fiesta de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que haceros los 365 días del año las tres comidas que hacemos diariamente. Es así como ponemos poner en valor nuestra tierra nuestros productos y nuestra gente. Y es así como podemos ejercer de auténticos canarios de campo y mar. A todos, feliz Día de Canarias. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren. Vivo donde el viento da la vuelta donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre donde me crió mi madre donde tengo yo un amor Vivo lejos del Caribe ardiente de su música caliente de su salsa y su sabor Pero la llevamos tan presente Mira que curiosamente heredamos su calor Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve en medio del Atlántico donde vivimos tú y yo donde sé que me quieren. Vivo en un archipiélago Gracias por ver el video.